Como dice la canción, no juzgues al libro por su tapa, júzgalo por su contenido. Ya llega Diomedes para conversar sobre libros. Síndrome de Diomedes Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Síndrome de Diomedes. ¿Cómo están? Jorge les recibe en un nuevo programa para seguir charlando sobre los libros, la historia, todo lo que surge por ahí en esta especie de conversación de boliche, pero que no la tenemos ni en un boliche ni en una librería, sino en el ámbito de la radio. Lo tomamos prestado a nuestro librero de confianza, Jorge, por un ratito. Si habrán estado escuchando el programa, recordarán que nos iniciamos, nos embarcamos en una aventura de ir comparando sociedades y comparar países, en este caso entre Bolivia y el Reino Unido. Y bueno, ya tuvimos una especie de introducción en el programa pasado sobre justamente nuestro hermano país latinoamericano de Bolivia. Y ahora vamos a continuar profundizando con las características para tener un panorama más amplio con esta comparativa que queremos hacer justamente contra el rey de los mares, que es el Reino Unido. Muy pero muy buenas. Vamos a acercarnos a una sociedad que para nosotros inicialmente se nos complica mucho imaginarlo, porque debe haber pocas sociedades tan distintas en América Latina a Uruguay como Bolivia. Y geográficamente ya de pique es una cosa que nada que ver. Pero si vos pensás un país orgulloso de ser plurinacional. Es todo lo contrario a lo que acá toda la vida se forjó, que es una identidad única, indivisible. Para nosotros... Casi el modelo franquista español. Claro, el modelo nuestro es a esa punta, hacia la homogeneidad, hacia la mesocracia. Bolivia es una tierra absoluta de contrastes. Para continuar, vos imagina un país de un millón cien mil kilómetros cuadrados, o sea, prácticamente tenés espacio para seis Uruguay ahí adentro. Bueno, tiene 11 millones de habitantes en este momento más o menos, pero lo interesante es que una sociedad en la cual queda mal plantearon estos términos, pero la presencia amerindia claramente llega a más del 50%. Luego está en la franja difusa de las personas que se asumen como mestizos, que ya ahí también estás cruzando el 30%, y un poco más del 10% se asumen como europeos, descendientes europeos. O sea, rotundamente distinto que nosotros, lo primero que te salimos a explicar es de qué pueblito de los países vascos salió a mitad de la abuela. Y que vinieron en el barco. Claro, y ya te relato todo eso, y te empiezo a atomizar que en realidad por parte de madres son de Navarra. Ya, ok. Sociedad rotundamente distinta, en la que a sí mismo ha tenido conflictos bélicos absolutamente dramáticos. Porque la otra vez habíamos estado charlando sobre lo que había sido con el conflicto con Chile, en el que pierde la salida al mar en 1870, por decir una forma, 1879. Pero luego está la guerra del Chaco, a principios del siglo XX, en el que se define parte de su... no solamente de la pertenencia del territorio, sino de qué es lo que pasaba con el petróleo, no solamente con eso, sino que quizás impactó más todavía que el otro conflicto a su identidad como sociedad. Por lo que significó como masacre, masacre inútil. Entonces, ¿todo esto cómo ha ido empezando en el proceso de su cultura, de su identidad? Bueno, habitualmente si uno mira alguna entrada, no sé, tipo Wikipedia, ponele, y empezás a ojear algún otro libro, yo ayer de noche estaba ojeando uno que era La guerra del Pacífico, escrito por un francés. Y yo decía, ¡Fa! ¿Qué cosa europeísta y etnocéntrica este libro? Claro, porque decía, bueno, estaba que los bolivianos eran muy valientes, pero bueno, obviamente nunca se iban a parecer a los eficientes chilenos que parece que ya en el siglo XIX tenían fama de milagro económico. Parece que los chilenos se iban a venderle al resto de la galaxia eso. Y entonces que, por supuesto, cuando tenían dinero podían solventarse una buena guerra, que es algo muy necesario en la historia de los países, y entonces obviamente a unos tipos caóticos, desorganizados, y que bueno, hablando pronto, claro, muy mal, eran indios, con los bolivianos, bueno, y a los peruanos, que es más o menos lo mismo, desde la perspectiva de un francés, ¿cómo era que...? O sea, no había ninguna chance de que los otros ganaran. O sea, obviamente tenía que ganar Chile. Muy bien. Entonces, vos leés desde ese prejuicio, empezás a mirar una entrada de Wikipedia y te dice, bueno, no, literatura boliviana, bueno, es un país tan complicado su historia política, que bueno, vida cultural, bueno, ha sido muy complicado esto. Hicieron lo que pudieron. Hicieron lo que pudieron, pobre gente. Ahí empieza lo interesante porque, de hecho, en la librería nuestra hay libros de bolivianos, de autores bolivianos, entonces, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Que yo creo que es como un primer punto de partida, para todo esto que vamos a hablar, no negar que como sociedad en general, de sociedad mundial, pero creo que en nuestro caso más grave, como sociedad uruguaya, que describíamos, ¿no?, europeísta, toda la vida hemos mirado, ¿no?, como así por encima del hombro a Bolivia. Y es un punto de partida que yo creo que está bueno asumirlo, porque si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Pero por supuesto. Entonces, claro, de hecho, en realidad, en primera instancia, es mucho más fácil conseguir un autor croata o danés, que en una distribuidora, o sea, hoy, de una importación de libros de autores bolivianos contemporáneos. Y hablemos de la música, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y que queda confinada solamente a la cosa muy folclórica, etc. Exacto. Claro. El cliché. Claro, pero la música contemporánea. Entonces, este programa, el ir pensando, soñando en esto, me permitió reconfirmar una teoría que es cuán latinoamericanos somos los uruguayos y cuán hermanados estamos con los bolivianos. Porque, cosa curiosa, su proceso cultural es muy paralelo al nuestro. Obviamente, hay instancias muy dramáticas, pero, ¿cómo esas mismas tensiones se verbalizaron, se escribieron, se transmitieron? Insólitamente, fue muy paralelo aquí. Y vamos a elegir unos poquitos nombres. A ver. Que es, que básicamente en el siglo XIX hay una literatura muy marcada todavía por el canon de la colonia, pero, cuando llegamos al cruce del siglo, en el famoso 900, hay un escritor absolutamente fascinante y deslumbrante, especialmente para un uruguayo, que se llama Franz Tamayo. Tamayo, había estudiado obviamente en la universidad, era abogado. Ya me suena a mestizo, tiene como un nombre muy mestizo, Franz Tamayo. Claro. Ahí viene el primer sacudón. su madre era de pura estirpe indígena. Él, o sea, por el lado del padre, era una familia de sólidos ingresos económicos, o sea, de la famosa oligarquía boliviana. se tiene la suerte de formarse la sorbón. Esa es una pequeña sutileza que uno, mira, en el 900 estudiaba la sorbón, un boliviano. De desendencia indígena. Exactamente. Y que se asume rotundamente como mestizo. Y que, obviamente, va a integrar el partido liberal, el de la causa europeísta allá. Y su forma de expresarse, extremadamente culta y culterana, es muy entroncada con el modernismo. Cuando empezase a ojear mínimamente la poesía de él, te encontrás de que, vas a decir, pero esto, ¿a quién se parece en Uruguay? Bueno, es un Julio R. R. Y. Sig. Obviamente distinto, pero sus epigramas griegos, que eso no lo trabajo, te hacen acordar demasiado a R. R. Y. Sig. Lo interesante es que él era un periodista vitriólico con su sociedad. ¿Qué es lo curioso? R. R. Y. Sig. escribió alguna de las mejores sátiras sobre esta sociedad. Él fue parlamentario y en esas cosas deslumbrantes, él tenía un diario que, no sé cómo fue que se le ocurrió que un diario en París, en aquel momento era el de Figaro, bueno, él le puso el Figaro en La Paz a su diario. Empieza a hacer una serie de críticas muy ácidas hacia el gobierno y propone en una en la sesión legislativa legislar sobre la eventualidad de que fuese legal el tiranicidio. Hoy estamos charlando sobre los matices jurídicos que tenía el magnicidio y el tiranicidio, pero se ve que en aquella época pasaban de largo con eso. Obviamente no fue aprobado pero Tamayo fue quizás una de las personas que más teorizó sobre, de hecho, dedicó gran parte de su vida y sus trabajos, de sus ensayos, a la temática pedagógica. Entonces, una francesado, por decir una forma, en medio de Bolivia mestizo su teoría pedagógica la define a partir de la raza. Dime de qué raza eres y te diré quién eres. Sí, y bueno, seguramente que esto del viaje a Europa influyó muchísimo. Claro, entonces a mí lo que yo presupuse en primera instancia que lo suyo era de un mestizo absolutamente encandilado con Europa. Sí, yo supondría lo mismo. Sí, y paradójicamente mira qué cosa fascinante lo que idolatraba eran los indígenas puros. En eso me quedé pensando en un zorrilla de San Martín buscando ese tabaré. Ese fenómeno lo encontrás en Franza Tamayo que es el gran autor de alguna forma de la primera parte del cruce del siglo del 900, los primeros años del siglo XX que define la cultura boliviana y ahí hay un fenómeno que es que te acordás que en los años 30 está la catombe de la guerra del Chaco y surge otro tipo de literatura que es Augusto Guzmán quizás sea el exponente más más rotundo que fue también hay un universitario de una sensibilidad realmente social fascinante que tiene la mala suerte de ir al frente de la guerra del Chaco y bueno cosa curiosa le fue tan mal como al resto de los bolivianos al menos él sí lo pudo escribir entonces hizo un libro que se llama Prisionero de guerra la vida de un soldado del Chaco y genera el puntapié a lo que va a ser un movimiento estético muy marcado por el realismo que se va a llamar la generación combativa no vamos a hacer églogas de casílabos vamos a describir lo que vemos obviamente uno de los libros claves en la obra de Guzmán se llama el Coya maltratado o sea el indio maltratado en esa misma guerra va como cronista alguien de el diario del universal que era el principal medio de comunicación en aquella época para que con el mandato expreso como básicamente era una guerra rotundamente antipopular con la idea de que hiciera crónicas y viñetas que pudiesen servir de propaganda a la causa está bueno lo mandan a la reta de guardia para que haga crónicas humorísticas sobre la guerra bueno en principio una tarea difícil diría yo bueno depende del nivel de sarcasmo que uno pueda manejar sí sí claro el único problema que a la persona que enviaron fue Augusto Céspedes que es quizás el autor que define al siglo XX este en Bolivia entonces este aquí que la retaguardia del ejército boliviano rápidamente terminó siendo la vanguardia porque los aplastaron los paraguayos y logró hacer un libro la recuperación de crónicas le puso título maravilloso que se llama crónicas heroicas de una guerra estúpida obviamente perdió el trabajo sí no pudo cumplir con su cometido obviamente de hecho el diario se lo cerraron bueno entonces él que la guerra este lo marca de incluso de una forma hasta más dura que incluso que a Guzmán dice una de las frases de Augusto Céspedes es del Chaco no surgió la conciencia sino el orden propiciatorio para incubar la Céspedes va a ser el gran periodista que junto con otro que se llama Carlos Montenegro fueron como te iba a decir la generación crítica pero sobrepasa con creces imagínate el Benedetti más combativo imagínate un Benedetti realmente con un fusil y ahí vas a tener una aproximación a lo que es Céspedes sí y además estaba esto que vos comentabas de un realismo que esperaba que no siempre se bueno acá no se ha dado tanto justamente estaba mucho más adornado a cierta poética claro este bueno y si lo analizamos de haciendo transpolándolo a periodos históricos mucho más anteriores en el arte eso también era en la época donde en la época de los monarcas de los feudos o sea todos el realismo era lo que necesitaba porque no existía la fotografía y se necesitaba generar un registro fiel lo más fiel posible de la realidad claro de lo que estaba pasando después sí cuando empezaron a existir otras herramientas bueno ahí sí crea pero es eso es que la sociedad boliviana necesitaba empezar a generarse una identidad de quiénes eran y hacia dónde podían caminar porque ahí a su vez una de las cosas que una a su vez sistemáticamente repite es que bueno obviamente la inestabilidad política Bolivia sucesión casi infinita de golpes de estado y obviamente a uno le cuesta entender los procesos sociales detrás de todas esas tensiones y hay un libro de céspedes que es un muy buen puntapié para eso que se llama Metal del Diablo que lo que hizo es una novela en la que ficcionaliza la historia ya no del oligarca sino del plutócrata dueño de media Bolivia que dilapida las riquezas que tanta sangre están costando en aras de una frivolía increíble y eso es la historia de Patiño que fue el gran empresario minero dueño del estaño de Bolivia en el que dilapidada fortunas en los casinos de Europa de tanto que los mineros se morían de hambre de la contaminación y de la represión entonces céspedes es la persona que le empieza a dar voz a todo un proceso de cambio social y cuestionamiento a eso que rompe obviamente los ojos y mucho más que los ojos y en el que pasa un fenómeno muy interesante que las modernizaciones y de la agenda de alguna forma construcción de derechos de la ciudadanía se va haciendo en forma muy contradictoria y cosa curiosa de la mano de algunos militares de hecho me quedé pensando cómo es que habitualmente acá en Uruguay se habla del peruanismo en realidad se debería haber hablado de el dictador suicidado ese es uno de los títulos de uno de los libros de céspedes que es la biografía de Bush que es el primer militar que de alguna forma desde el poder trata de hacer reformas desde arriba para mejorar las condiciones de vida de los mineros hay que lo sucede Villarruel que es alguien que continúa en esa prédica estamos hablando de los años 40 y el que como ese proceso de reformas sociales empieza obviamente a molestar a las clases conservadoras pasa algo fascinante desde el punto de vista de las ciencias políticas que Villarruel sufre la oposición creciente no solamente las clases conservadoras sino los grupos de ultraesquerda los extremos digamos que se alían dan un golpe de estado con una especie de pueblada en el que terminan ahorcando en la plaza pública a Villarruel bueno obviamente por eso el libro se llama el presidente ahorcado que muestra eso el proceso siguiente obviamente de represión muy fuerte de los años 50 estamos hablando también de todo el contexto de segunda guerra mundial y todo esto hay que empezarlo a causar en algo que es mucho más fascinante que es como los procesos de avance de derechos de América Latina habían sido hechos muchísimo más este por la parte de una agenda generada por personas terceristas o sea individuos que estaban cuestionando no solamente a el imperialismo tradicional sino también al lado soviético por eso cosa curiosa este el fenómeno es que muchísimas veces esos grupos a su vez son tildados de fascistas o filofascistas o filonazis bien un componente militarista muy fuerte claro que es muy paralelo a lo que podría ser el fenómeno del peronismo en Argentina claro si a ver en Latinoamérica en general este diría yo que la historia contemporánea es casi imposible analizarla si no nos ponemos los lentes del militarismo porque no hay nada absolutamente que haya si bien no todos los países han sido como por ejemplo Paraguay o Bolivia donde los golpes de estado han sido constantes y la cotidianeidad este ha estado permanentemente presente allí y han condicionado el accionar político este la la agrupación de fuerzas todo lo que las alianzas políticas tenían que hacer dependían muchas veces con los militares también claro y aparte hay otro elemento que es fascinante para estudiar que los ejércitos latinoamericanos muchas veces eran una de las pocas válvulas de movilidad social en países que la educación estaba muy restringida Augusto Céspedes hay que verlo con su gran amiga Adela Zamudio Adela Zamudio con Z es una de esas personas que vos empezás a acercarte a esa persona y es imposible no quedar deslumbrado es una persona que nace fin del siglo XIX que como corresponde ella nace en la época de Melgarejo que era el dictador que la otra vez en el primer periodo habíamos estado hablando sobre que era la encarnación de todos los males posibles en América Latina y como tuvo la mala suerte estadística de nacer mujer solamente podía ser tres años de escuela limitante es poco a eso bien como una persona que solamente tuvo tres años de escuela primaria logró ser la gran abanderada de la causa feminista en Bolivia y una poetisa absolutamente fascinante que yo te diría que es casi vos la lees y pensás que estás leyendo a Rafael Alberto y a Miguel Hernández este habitualmente casi todos los los críticos dicen no que se padece a Juan Ebaruru a mí yo me quedé pensando en los españoles por el contenido social el contenido de lucha y de batallar que tiene su poesía este vos quedás absolutamente deslumbrado como esa persona logró romper el cerco educativo el cerco de lo que era la mojigatería de un país totalmente dominado por un clero absolutamente cuasi feudal este con estamentos militares habitualmente retrógrados con una clase oligárquica peor que pavorosa y como logró decir pensar soñar cosas absolutamente fascinantes que rompen su tiempo porque una cosa es ser una chiquilina empoderada hoy en día y otra es 1890 en Bolivia así como me lo pintaste vos yo te digo no este está loco me está pintando algo absolutamente diacrónico por eso es que vos decís pero esta tipa viajó a través del tiempo bueno tal vez bueno quizás también no uno piensa en realidad en que ella logró darle voz a todos esos sectores que no tenían voz y que ese es el maravilloso milagro que tiene la historia que por más allá de que haya opresión a través de la cultura hay personas que logran sintetizar el dolor de toda una generación o de toda una sociedad o de todo un estamento hay una cosa que es maravillosa que es que Augusto Céspedes logra llegar a seguir marcando toda la literatura en forma creciente para culminar con un librito que en realidad casi cerra el ciclo que es que le volvió a darle voz a los que habitualmente cosas curiosas no tenían voz entonces hizo hay un libro muy recomendable que es Sangre de mestizos este desamudio ¿eh? desamudio no 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 este es de Augusto Césped porque en realidad la la poetisa básicamente hizo una poesía mucho más de género incluso más de condición social Céspedes hizo un trabajo muchísimo más en la línea de lo político lo interesante es que vos a partir de todo esto que uno va viendo lo que te queda la primera impresión es que bueno obviamente de Bolivia era muy difícil salirse de ese canon o del canon o de la realidad esa absolutamente agobiante lo gracioso es cuando vos te encontrás el hermano perdido de Escanlar en Bolivia mira bien porque en Bolivia también hay una un artista increíble ¿no? como escritor sí sí Escanlar la verdad que vos sabes que en realidad es cuestionario de un montón de cosas sí sí ¿sabés que esa generación se llama generación Macondo pero Macondo ah no es de Macondo no no es un juego palabras en el que son los escritores relativamente vamos a decirlo iba a decir jóvenes no pero casi todos tenemos la misma edad así que ya no son jóvenes pero que de algún modo son los jóvenes escritores que los años 90 porque es una forma en el 2000 empezaron a escribir saliéndose de Latinoamérica y haciendo una literatura obviamente por fuera de del compromiso de lo de lo inmediato de lo político de la identidad nacional salen a ser una literatura sustancialmente más universal muchísimo más si querés de alguna forma minimalista pero en el caso de Edmundo Paz Soldán que cosa curiosa hay algún librito que se puede encontrar en Uruguay el tipo perpetra algo maravilloso que son distopías dentro de por ejemplo Iris muy recomendable es una novela absolutamente alucinatoria sobre soldados norteamericanos psicópatas en Afganistán en la época de la guerra en Afganistán claro entonces está luego tiene algunas novelas absolutamente que después lo vimos también a través de videos de hecho en uno de los libros que circuló acá de Alfaguara era este absolutamente orwelliano que es a mitad de camino de Huxley y a mitad de camino de Orwell manejando muy bien el tema de las redes o sea es una literatura que vos la podrías estar leyendo en Shanghai o en Londres o en Montevideo o en La Paz obviamente él ya no vive más en Bolivia es profesor en Estados Unidos pero lo interesante es que hay toda otra generación de bolivianos que están escribiendo en una literatura que se sale de la Latinoamérica tradicional porque viste que yo te estuve manejando los otros y bueno eso sí es la Latinoamérica profunda la patria grande desangrada todos esos temas hay otras literaturas otras formas de ver Bolivia que son rotundamente distintas y que también tienen mucho que ver con un país en el que una cosa es Santa Cruz y otra es la paz en el que también para entender lo que está hoy en día en todas las redes de ese sisma y de toda esa discusión política al presidente Evo y más allá de todos los posteos de que el voto de un indio no vale lo mismo que el de un blanco etcétera entonces como era que habían ganado por el 10 y décimas este el cuestionamiento de que Evo no podría haber ganado una elección limpiamente no tiene que haber hecho fraude etcétera todos esos cuestionamientos a que un indio no tiene derecho a ser presidente este revelan una sociedad absolutamente fracturada este en el que ahí sí hay una grieta en serio hay una grieta en miles de kilómetros de altura y en términos de temáticas étnicas y en temáticas sociales y culturales muy fuertes entonces fracturada al nivel de que Santa Cruz de la Sierra ha pedido salirse sí sí por supuesto de Bolivia sí claro entonces que es donde por ejemplo está la mayor parte de la comunidad alemana y lo cual te lleva a toda la otra historia de Bolivia en la que bueno obviamente fue un refugio de nazis este y por otro lado es donde murió el Che Guevara o sea es una tierra que tiene todas las contradicciones pero que a su vez tiene un presidente indio entonces es una tierra absolutamente deslumbrante que está absolutamente aislada pero que uno ve en esa sociedad la síntesis de casi todos los demonios de América Latina es poco es casi imposible no ver en Bolivia casi la multiplicación de los espantos de América Latina entonces si vos pensás de lo que significaba que los indígenas no podían leer escribir y eran mutilados si incurrían en ese pecado bueno este ponerte a pensar una literatura boliviana obviamente es una literatura que está acostada de mucha sangre y eso ese dramatismo de Bolivia también es lo que a uno tiene que este visualizar incluso hasta para ver lo muy distinta y lo muy paralela que es esa historia porque nos también nos a los uruguayos nos compele también acercarnos a esa cultura uno que ha estado tan imbuido de la cultura unitaria europeísta etcétera y tan de puerto que recibió los pertrechos para agarrar la triple alianza este entonces nosotros que vemos históricamente nos hemos asumido tan de espaldas del continente de América Latina acercarte a Bolivia es una forma de empezar a entender un poco más de dónde estamos bien este yo te diría que con esto podemos empezar próximo round y acercarnos a la perfida albión no se podía decir perfida albión no es al Reino Unido la potencia que logró marcar la primera globalización nuestra civilización como ninguna otra sociedad que ahora se quiere desglobalizar cuando uno más o menos empezó a entender qué era la globalización a los tipos que habían armado la primera globalización este tipo se quieren ir cuando empezó más o menos entenderse la respuesta te cambian las preguntas por eso es que uno vive en esta duda filosófica permanente esta globalización hay que decir que por lo menos para Europa es una mirada muy de vuelta europeo-céntrica ha traído bastante paz en términos generales para Europa central y ellos están acostumbrados a la guerra toda la vida entonces es mejor salirse que después que terminan en algún conflicto qué sé yo bueno sí ese es el demonio y te digo esto yo te lo digo como chiste pero en realidad no es ningún en realidad una parte que no es chiste que es la frontera con Irlanda que ya lo hablaremos que ahora con el tema del Brexit son los grandes temas polémicos porque una cosa que se había logrado unificar y vivir en armonía y vivir como una sola sociedad ahora es posible que vuelva a haber una frontera terrestre entre las dos Irlandas porque bueno ya va a estar siendo parte de la Unión Europea y la otra no porque es el Reino Unido sí de alguna forma pasa un proceso muy paralelo a la caída del muro de Berlín que implicó la recuperación de las fronteras del año 19 entonces todos esos países que uno ni sabía que existían que eran tipo Moldavia Lituania Letonia resurgen Macedonia Croacia el único pequeño problema que resurgió de esos países resurgieron todos esos demonios y resurgieron todos esos conflictos entonces la última vez bueno hubo genocidios en Yugoslavia en la ex Yugoslavia mejor dicho que hasta ahora hay cosas que siguen hasta hoy que nos han resuelto entonces el próximo round nos vamos a dedicar a charlar de Inglaterra y también nos vamos a centrar bastante en el Brexit porque nos va a servir para entender bastante lo de Bolivia también claro y hay un librito maravilloso que es New Society cuyo título obedece a un discurso que define nuestra historia planetaria que lo perpetró Margaret Thatcher en el año 87 bien se lo dejamos como tarea domiciliaria me parece para que estudien para el próximo programa y lo vamos a divertir mucho bien y como siempre los vamos a dejar con una canción en este caso que conecta nuestra sociedad con la sociedad boliviana que viene de la mano de Jorge Drescler que bueno sus abuelos y sus padres estuvieron por Bolivia exacto llegaron como emigrantes judíos y estuvieron mucho tiempo viviendo allí en Bolivia y de hecho él también pasó como niño bastante tiempo y ha ido a tocar bastantes veces como muestra de agradecimiento incluso con ese país donde se siente todavía ligado emocionalmente y bueno además tiene escrito justamente una canción muy bonita desde algunos años que se llama Bolivia así que si te parece cerramos con esta conexión uruguayo-boliviana brillante nos reencontramos la próxima semana entonces con más síndrome de diómedes síndrome de diómedes síndrome de diómedes Gracias por ver el video.